Megaman es una franquicia que no tiene villanos malos, bueno, no suele tenerlos, y en esta ocasión los reúno aquí para que veamos los que considero en mi opinión los mejores, sin importar su poder, sin importar su diseño, este top no está en orden, solo disfruten, siéntense, y entreganos. Omega Cero, Saga Cero y ZX Muchos se estarán preguntando, ¿por qué Omega Cero está en un puesto tan bajo? La respuesta es simple, él es un personaje sin conciencia, él obedece y obedecerá las órdenes del nefasto Dr. Whale, pero eso no le quita méritos. Creado mediante el cuerpo original de Cero, Omega fue capaz de luchar contra los tres guardianes sin despeinarse, y también puso en serios apretos al pobre de Cero. Si él ya era poderoso en su primera aparición, imagínalo luego de absorber al elfo oscuro. Armado con su propio sable, su propio booster, y además equipado con todas las técnicas que Cero aprendió en la Saga X, Omega es un enemigo que hay que enfrentar con mucho cuidado. Lumine, Saga X Que su apariencia no te engañe. Él no es una chica, es un reploidy masculino, además de ser uno de los modelos de nueva generación, de los cuales sale Axel, por decir un ejemplo. Lumine es un manipulador experto, no solo engañó a los Maverick Hunters, haciéndoles creer que había sido secuestrado por Sigma, sino que también se aprovechó del calvo y de Vile, dejándoles morir a manos de sus enemigos en cuanto tuvo la oportunidad. Él fue la verdadera cara detrás del incidente con el elevador orbital Jacob, y también se encargó de colocar la programación de Sigma en los reploides modernos, teniendo así un poderoso ejército a sus pies. Al igual que Mega Man X, él puede adquirir las habilidades de los Mavericks caídos, así lo demostró en su batalla, utilizando las 8 técnicas de los enemigos ya nombrados. Es tan persistente, que incluso, tras quedar gravemente herido, derrotó a Axel de un solo golpe, casi matándolo, y probablemente infectándolo con una toxina. Si está en un lugar tan bajo, es porque solo ha tenido una aparición. Modelo W. Saga ZX. El siguiente villano, a su vez, también podría considerarse un objeto. Nacido de la fusión entre los restos de la colonia espacial Ragnarok y el alma del Dr. Whale, el modelo W. es un artefacto capaz de corromper a quien lo toque, sea humano o reploide. Además de provocar terribles enfermedades a cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. A diferencia de otros biometales, él, o ellos, pues son varios, no hablan, sino que corrompen a sus portadores hasta volvernos irreconocibles. Vean a Serpent y a Albert, por ejemplo, los cuales se volvieron unos hambrientos de poder una vez tuvieron el terrible biometal en sus manos. Copiex, saga 0. Creado por Ciel, para reemplazar al X original, quien había decidido sellar su cuerpo junto con el elfo oscuro, para evitar su liberación en el mundo, Copiex tenía intenciones benevolentes al principio, pero hubo una gran diferencia con el X original. Una que cambió todo. X, luego de ser desarrollado por el Dr. Light, pasó por una prueba de nada más ni nada menos que 30 años, en la cual aprendió valores como la bondad y la justicia, además de ser preparado para ser un héroe. Copiex, a que no tenían tanto tiempo, y si lo hacían, la gente comenzaría a sospechar acerca de la desaparición de X, por lo que le pusieron al mando, ocultando la verdad a todos los habitantes de Neobarcadia. Con el tiempo, el poder se le subió a la cabeza, hizo una dictadura, ejecutando a reploides y humanos por cosas insignificantes. Sembró el terror y el caos en la población durante años, hasta que Ciel se vio obligada a encontrar a Zero, quien fue el único capaz de detenerlo. Copiex tiene un ejército de Pantheons y máquinas de guerra a su disposición. Además de contar con el apoyo de numerosos Mavericks y de los cuatro guardianes, reploides creados directamente con el ADN de X, cuenta, además, con todas las habilidades del mismo, además de su propia versión de la Ultimate Armor, y también posee una transformación gigantesca, la cual no dudará en usar al verse en problemas. Dr. Willy, saga clásica y parte de la X. El eterno rival del Dr. Light. Este científico es responsable de la creación de innumerables Robot Masters, de Buzz y del propio Zero. En muchas ocasiones ha intentado dominar el mundo, ya sea con sus robots y máquinas. Y pese a que siempre ha sido detenido por Mega Man y sus amigos, incluso humillado de forma chistosa, el Dr. es terriblemente maligno, despiadado, y quizás lo peor de él, no sabe cuándo rendirse. Por más veces que caiga, siempre va a pensar en un plan diferente para hacerle la vida imposible al mundo y a sus habitantes. Una vez hizo creer a todos que el Dr. Light era un villano, engañando a varios Robot Masters con fecha de caducidad. Con esa excusa, les pidió ayuda a los ciudadanos exigiendo dinero con la excusa de detenerlo, pero solo lo utilizó para crear letales máquinas de batalla. También manipuló a Protoman para hacerle pelear en su lado, diciendo que el Dr. Light le odiaba y por eso había creado a Mega Man y a Roll. También secuestró a la hija del Dr. Kozak para contar con el apoyo de este en otro de sus intentos de conquista. Creó el Double Gear System, a pesar de que le advirtieron de que podría ser peligroso. Pero sus más grandes fechorías sin duda fueron haber creado al Reploide Zero, a quien tuvo que encerrar porque era tan violento que incluso podría atentar contra su vida. Y ser el creador del virus Maverick, un problema que causaría un montón de daño en el futuro. ¿Quieren saberlo mejor? Incluso después de muerto, se comunicó con Sigma y le ayudó en una ocasión, más precisamente en Mega Man X5. ¿Cómo hizo esto? Simple. Antes de morir, se fusionó con su propio virus, permaneciendo por cientos de años más. Sigma, Saga X Luego de X, Sigma fue el primer, o segundo, Reploide en pisar la Tierra. Fue creado por el Dr. Cain, como una especie de policía robótica. Él fue además, el primer Maverick Hunter, a los cuales luego se le irían sumando más miembros, como X, Zero, Bile, entre otros. Su corrupción, en sí, no fue culpa suya. Pues él, junto con su escuadrón de soldados, encontraron el viejo laboratorio de Willy, y luego de pelear contra Zero en una batalla en la que casi muere, se infectó con el virus. Para luego, crear una rebelión que trajo caos y desesperación al mundo. Se paró a los Maverick Hunters, haciéndoles pelear entre ellos, y en numerosas ocasiones ha estado a punto de destruir a X y a Zero. Perfeccionó el virus, de modo de que si su cuerpo es destruido, él no. Él seguiría como si fuese un espíritu, buscando otro cuerpo apropiado. Ha tenido tantas formas y apariciones, que nombrar todas y cada una de ellas es imposible. Ha matado a cientos y miles de inocentes, pero su mayor hazaña, según yo, fue que estrelló la colonia espacial Eurasia en la Tierra, cosa que casi acaba con el mundo. Es tan, pero tan persistente, que X tuvo que recurrir a la madre elfo para eliminarlo de una vez por todas. Una anécdota curiosa, en el cómic de Sonic y Mega Man, Worlds United, Sigma se volvió tan poderoso que ni siquiera X pudo vencerlo. Sonic y Mega Man Clásico tuvieron una batalla haciendo uso de sus superformas contra él, y por poco son derrotados. Albert, Saga ZX Su pelea es una porquería, eso ya lo sabemos, pero él, como villano, es excelente. Fue un humano que decidió implantarse partes mecánicas para aumentar su esperanza de vida. Se sabe que es miembro de la sabia trinidad aproximadamente desde poco después de terminado Mega Man 04. Él creó al modelo A. Se sigue debatiendo si utilizó los restos de Axel para ello. Algunos dicen que sí, otros que no. Yo estoy al lado del sí, pero es mi opinión, nada más. También, se cree que ayudó a crear al modelo W, implantando dos de ellos a la fuerza en Prometheus y Pandora, obligándoles a servirle. Pues, también les había puesto fecha de caducidad, por si se rebelaban contra él. El tipo, además, es el creador de Grey y ancestro directo de Asge, a quienes trataría de convencer para ser sus sucesores. Él metió sus manos en el juego del destino, haciendo que todos los elegidos por los biometales acabaran matándose entre ellos. Creó la nave Uroboros, a base de puros modelos W, y con ella intentó destruir el mundo para luego reiniciarlo. Pues, según él, estaba podrido y necesitaba cambiar drag. Sucumbió tanto a la locura, que ya de paso se consideraba a sí mismo un dios. Incluso tenía su trono y todo en la nave. Tal y como lo muestran en esta fantástica escena de Mega Man ZX Advent, es un villanazo. Yo soy un dios. No, 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 no. Y nada, acá se termina esta cosa. ¿Cuáles son sus villanos favoritos? Pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Ahí podremos hablar o algo. Yo aquí me despido. Si hagan lo que están haciendo, goodbye. Goodbye. Bye. 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 Gracias por ver el video.